En la banca, en la banca Yo quisiera saber que tu mamá sin pasar Alba de cualquier mujer Porque a mi madre estaba en la banca En la banca, en la banca En la banca, en la banca En la banca, en la banca Obtenido a la banca En la banca, en la banca Es una banca Arriba a la banca En la banca Y ya no, la banca ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!